El fin de semana le fueron embargadas dos cuentas al Ayuntamiento de Benito Juárez por el adeudo de 26 millones de pesos a la empresa Citelum, derivado de un juicio que se promovió durante la administración de Francisco Alor Quesada, así lo reconoció Julián Ricalde Magaña, presidente de Benito Juárez. Cabe mencionar que una parte de esta deuda ya se había pagado durante la administración de Gregorio Sánchez Martínez. Se embargaron dos cuentas, sí son las mismas cuentas que se embargaron, es de Citelum, un juicio que viene del tiempo de Francisco Alor por el mantenimiento de la red de alumbrado público que va de Cancún a Puerto Morelos. Recordarán que en tiempos de Gregorio Sánchez se pagó una parte de eso, que fue la proveeduría como tal, la obra, y quedó pendiente y se estuvo litigando hasta que, bueno, llega a su fin el tema y embargaron cuentas. Afortunadamente en esas cuentas mataron a lo que estaba muerto, no había nada ahí, porque a buen recaudo nosotros ya teníamos el antecedente anterior de la Junta Laboral, que tampoco son juicios nuestros, que hemos tenido que estar haciendo frente y que esta y cualquier otra administración tendrá que afrontar. El Edil comentó que está bajo control el asunto y recurrirán al amparo y aclaró que no están teniendo afectación a las finanzas del municipio. Con imágenes de Javier Valladares, informado para Notivisión, Alejandro García.